Tensa situación se vive en el sur de Bolívar por desplazamiento de sus pobladores al casco urbano de Santa Rosa. Tidier Rodríguez, defensor regional del pueblo Magdalena Medio, así lo confirma. En efecto, el día domingo se desplazaron unas familias del municipio de Monte Cristo al municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Nosotros previamente a esta situación de desplazamiento establecimos comunicación con los alcaldes tanto de Monte Cristo como de Santa Rosa, advirtiendo esta situación y convocándolos para que se tomaran las medidas necesarias que permitan atender a estas familias y desde luego articular esfuerzos para el retorno de las mismas, para garantizar el retorno de las mismas. La situación de alteración de orden público afecta a más de 300 familias, ha dicho el funcionario. Así las cosas, la Defensoría del Pueblo el día de mañana se desplazará a través de una comisión al municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, con delegados del SAT y de Movilidad para conocer de primera mano la situación y articular esfuerzos con las demás instituciones y garantizar que estas familias puedan retornar a sus lugares de origen. Este lunes ha habido consejos de seguridad con autoridades del Departamento de Bolívar para buscar una salida a tan grave situación.